La iniciativa de esta conferencia tiene o está enmarcada curiosamente en clases de literatura, primero en la clase de teoría literaria y de crítica literaria, en la que se ha abordado mucho los problemas de la modernidad y cómo nos acercamos a la literatura por medio o atravesados por el discurso de la modernidad y el progreso. Y particularmente en este semestre abordamos mucho el problema de la modernidad, de cómo entendemos o cómo experimentamos la modernidad en América Latina y justamente por recomendación de una estudiante o por iniciativa de un estudiante llamada Liz Mejorada, Lizet Mejorada, es que decidimos incorporarte a la dinámica o al formato de la clase porque tus comentarios o tus propuestas e ideas emitidas en los textos que has compartido en diversas revistas vienen muy a bien con las críticas que tratamos de establecer en la clase con respecto a las políticas culturales que tenemos no solamente en México sino en América Latina y cómo hay etiquetas que estructuran de alguna manera el mercado editorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú en algunos de tus textos estableces críticas a las políticas lingüísticas y literarias y educativas además, o sea, de cómo las políticas educativas y hasta cierto punto literarias desplazan o implican un desplazamiento lingüístico de lenguas que han sido discriminadas a lo largo de la historia y que refuerzan ciertos, diría Benjamin, ciertos prejuicios burgueses o ciertos privilegios burgueses en detrimento de las lenguas que, bueno, las lenguas que llamamos indígenas, que básicamente han quedado relegadas del sistema cultural o de la producción cultural en mi país y que esto de alguna manera ha propiciado su desaparición. Como contexto, mi abuela, mi abuela paterna, era hablante de una lengua indígena y básicamente ella decidió olvidar la lengua, no enseñarla a sus hijos y por supuesto sus hijos no nos las enseñaron y la lengua se perdió, no lo olvidamos y ya no está incorporada en nuestro universo lingüístico ni en nuestro universo cultural y esto de alguna manera fue propiciado justamente por lo que tú mencionas en alguno de tus textos sobre cómo las políticas educativas empiezan a crear un ambiente de aparente discriminación alrededor de estas lenguas originarias y propician así de manera muy violenta su desaparición. Y esto trasladándolo un poco a una crítica que tú no tan explícitamente haces pero que está ahí al proyecto de nación fundamentado en el nacionalismo y en el progreso y la modernidad, trasladas la discusión justamente al problema de lo multicultural y de la etiqueta de literatura indígena, de cómo el español cerca la literatura o la etiqueta literatura indígena y trata de englobarla en un solo concepto y que funciona al final de cuentas solo como una etiqueta de mercado técnico. Y bueno, te presento formalmente antes de darte la palabra para tu conferencia. Ella es Naya Aguilar, forma parte del Colmix, que es un colectivo de jóvenes mijes que realizan actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Ella estudió lengua y literaturas hispánicas y cursó la maestría en lingüística hispánica en la UNAM. Es lingüística hispánica, ¿cierto? Sí. Lingüística. Ella ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación lingüística, de diversidad lingüística y desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a las lenguas en riesgo de desaparición. Se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en mije y en la creación de lectores mije hablantes y otras lenguas indígenas. De igual manera, es una persona muy activa en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas, en el uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria. Particularmente, también algunos estudiantes están muy interesados en lo que tú piensas sobre el traslado de la tradición oral a los mecanismos o espacios virtuales. Entonces, bueno, es todo esto, lo podemos comentar después de tu charla y nuevamente te agradezco mucho que estés aquí y que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Yo espero que las reflexiones que quisiera compartir sean del interés, del interés de este posgrado, de esta maestría y que podamos después tener una conversación en torno a estos temas que tú ya has planteado en presentación. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Quisiera compartirles pantalla para poder comenzar con la presentación. No sé si me podrían permitir. Sí, ya puedes, ya puedes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. en estas cuatro partes, quería hablar de la lingüística porque para enmarcar unas ópticas de las indígenas, las manipulaciones de la lingüística de las indígenas, están ardiendo de la diversidad lingüística y dentro de ciertos procesos políticos económicos en los que la existencia está. También quería hablar sobre la relación entre lenguas y estados y... ¿Alguien podría confirmar si me escucha, por favor? Sí, sí, te escuchamos. Se corta un poco, pero te estamos escuchando, sí. Bien, continúo. Muy bien. Entonces, por otro lado, quisiera hablar de la función poética y la literatura y hacer unas distinciones de tipo matura en lengua general que está sucediendo con estas literaturas. Entonces, empezamos con la primera, la diversidad lingüística. Este es un mapa de etnolo, que es un catálogo de las lenguas del mundo. En la actualidad se hablan aproximadamente y siete. Entonces, fenómeno literario y del fenómeno poético, quisiera que siempre tuviera de fondo esta audiencia de esta diversidad. O sea, que hay toda esta diversidad de lenguas en las que es posible, digamos, ejercer esta función, de la cual hablaré más adelante, y que no podemos entender el tratamiento estético de lo lingüístico sin enmarcarlo dentro de la diversidad lingüística del mundo. Como podemos ver, lo más diverso de cierta región es uno de los lugares históricamente con mayor diversidad lingüística en el mundo, igual que el este de África y igual que Oceanía. Tenemos ahí, cada punto rojo sería una gran diversidad, no solo en cuanto a diversidad de lenguas, sino también diversidad de familias lingüísticas distintas entre sí. Otra cosa que es de llamar la atención es que la diversidad lingüística está concentrada en cierta parte del mundo, hacia el Ecuador, y hay una relación que siempre apunto que no sabemos si es causal, pero es una correlación interesante, y es que en las regiones del mundo donde hay más diversidad lingüística, también tenemos mayor diversidad de especies biológicas. De las 12 países con mayor diversidad lingüística, 9 también están en la lista de países con mayor diversidad biológica. Por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, la Cañada, que es un lugar de los más diversos en cuanto a especies biológicas, también es uno de los más diversos en cuanto a lenguas. Sería muy interesante explorar más esta relación, pero también otra cosa que quisiera apuntar es que, en la actualidad, la diversidad lingüística está concentrada, sobre todo en regiones del mundo, que pues no tienen la determinación y el poder económico que los países del norte, en donde hay menos diversidad lingüística en la actualidad, como podemos ver en el mapa. La proporción ahorita, y esto no siempre ha sido así, ha sido un proceso muy interesante históricamente, pero más o menos la proporción que se guarda es que el 96% de la población mundial habla el 4% de las lenguas del mundo, y el 4% de la población mundial habla el 96% de las lenguas del mundo. Ese es un proceso que no siempre ha sido así, pero que es la proporción actual, y que va a repercutir sobre el poder de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades que hablan la mayor parte de las lenguas. Esto significa que el 96% de las lenguas del mundo está contenida o es hablada por muchas comunidades a las que se les ha negado, se les ha minorizado o se les ha negado históricamente poder de autodeterminación, de autonomía, y que tienen una situación política que va a ser distinta de las lenguas hegemónicas. Quiero proporción, es una que haya sido así natural, sino que es una proporción que es consecuencia de ciertos acontecimientos históricos que quisiera ir detallando. En México, esa es actualmente la existencia de las lenguas... Quiero proporción, es una que haya sido así... Eh... 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 Que... 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 Se está cortando un poco. Se está cortando. Se está cortando. Se está cortando. Se está cortando. Sí, se oye un poco cortado. Por favor. Bien, esperemos que... Mejor estoy lo más capaz del modem. Eh... Esperemos que... Me escuchan. Eh... El hecho de la pobre indígena, sino que, eh... Pues hubo una... Un... Un etnocidio brutal que borró a pueblos indígenas completos, como es el caso de los pericús, que se revelaron en el siglo dieciocho y que, pues, desaparecieron a todo, a todo, a todos sus integrantes. Eh... En este... En este marco, por ejemplo, también para poder darles una proporción de la gran diversidad lingüística que hay, Eh... Oaxaca, esta entidad, va a seis familias, mientras que, pues, en Europa son tres, cuando la... el territorio de, eh... Oaxaca es en superficie muy parecido al de Portugal. Entonces, no solamente estamos hablando de una diversidad de lenguas, sino una gran diversidad de familias lingüísticas. Eh... Por ejemplo, si consideramos la familia indoeuropea, el persa, esta lengua que se habla en Irak, y el español, pues, son lenguas que están relacionadas, son lenguas que vienen de una misma raíz. Mientras que, por ejemplo, en mi comunidad que se habla mije, al... a... en unas menos de dos horas, en una hora, encontramos una comunidad zapoteca que habla una lengua como el zapoteco, que es una familia lingüística radicalmente distinta, eh... A la mía, con mecanismos gramaticales, léxicos, mucho más distintos que los que puede haber entre el español y el persa, ¿no? Porque al final, pues, son lenguas indoeuropeas que comparten rasgos. Eh... Hablo de doce familias lingüísticas, siempre se habla de once familias lingüísticas, que serían las once familias indo-americanas, que ya estaban aquí antes de la llegada de los colonizadores, pero también creo que es importante apuntar, uno, la existencia de otras lenguas indoeuropeas que ya hay comunidades de hablantes y que creo que forman parte de la diversidad lingüística de este país. Eh... Ese es el claso del plotich, que es el... en la lengua de la población menonita, que tiene ya muchas décadas asentada en territorio mexicano. Eh... también la lengua, eh... el Véneto, que es una lengua de la península itálica, que en el siglo XIX emigraron una población importante hacia acá y que ahora en Puebla, en Chipilo, pues, se habla Véneto. Eh... también es una lengua, eh... relacionada con, eh... el español. También forma parte de esta diversidad la lengua de la población gitana. Desde hace más de cien años, por ejemplo, en Oaxaca, hay hablantes de romaní o rom en la, eh... en el territorio nacional. Además, había que apuntar la existencia de la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya. Entonces, eh... si vamos a hablar de esta diversidad de lo lingüístico, vamos a tener todas estas opciones, eh... de las lenguas de señas, pero también de esos otros sistemas orales. Y la presencia de la diversidad es con el... ¿no? ¿No? Véneto, romaní y plotich. Plotich. Además de que tenemos como comunidades de hablas, eh... de larga data sentadas aquí, serían estas. En esta gran diversidad, eh... es muy, por ejemplo, en el caso de, de, de Oaxaca, esta gran diversidad de familias lingüísticas, eh... para encontrar algo semejante, pues, sí tendríamos que viajar, ya sea al este de África o Oceanía, para tener ese nivel de contraste. Es una, eh... impresiona mucho, no solo por el número de lenguas, sino por las tan, eh... radicales diferencias, eh... filogenéticas, de familias lingüísticas entre sí. Eh... bien... En este sentido... ...pues, por ejemplo, ...en observatorio de la universidad lingüística del mundo, cada tres meses, y... ...de cuando saqué la referencia, el... ...de seguir la tendencia actual, o sea, no se vaya a implementar, en cien años se calcula que habrán muerto más de la mitad de las lenguas del mundo. Esto es inédito, no había sido tan intenso como lo es ahora. La pregunta es... ...ha habido hechos históricos, pero ninguno había tenido como consecuencia tan nivel de lingüicidio. ¿Por qué mueren las ideas? Sobre todo, por ejemplo, hay esta idea de que tiene que ver con la globalización. Eh... el filósofo indo... este... ...indo inglés, eh... bueno, es... es de Inglaterra, pero de orígenes de la India, eh... ...Kinan Malik, tiene un artículo muy famoso que se llama Let them die, que es Déjenlas morir. Eh... más o menos su, eh... su postura es que hay un abandono paulatino de las comunidades de hablantes de estas lenguas, eh... que está motivado porque dejan de ser útiles para sus hablantes. Entonces, dice, si es muy útil, eh... hablar inglés porque es una lengua que te permite comunicarte con otras personas, ¿por qué habrías de seguir hablando tu lengua? Y, eh... habría una cierta violación de derechos si tú impones que sigan hablando lenguas que no quieren. Entonces, dejen morir las lenguas porque es un tal de sus hablantes. Abandonar las... ...en... que son... ...más útiles para... ...un... 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 ...ciertas lenguas, ¿no? Bien... ...todas... ...eh... ...está con muy comunes hablantes. Todas deberían estar en riesgo de desaparición o en procesos de riesgo de desaparición. Eh... esto no es verdad. Eh... por ejemplo, vamos a ver el caso de la lengua yoruba. El yoruba es una lengua que se habla en África, en diferentes países y si sumamos a la pérdida acelerada de hablantes de esta lengua, entonces la suma de todos los hablantes de yoruba es cuatro veces la de los hablantes de danés. ¿Por qué el yoruba está en este proceso de pérdida y el danés no? Si el danés es mucho más minoritario. Es más, si sumamos hablantes de danés y de sueco, apenas serían la mitad de los hablantes de una lengua indígena como es el yoruba. Entonces esto no tiene sentido. Si fuera el inglés, la lengua, un puñado de lenguas, las lenguas de la globalización, entonces lenguas como el danés y el sueco, que son con muy pocos hablantes, estarían en pérdida, en peligro, desaparición o en procesos de pérdida. Eso no está sucediendo. Entonces quiere decir que no todas las lenguas con pocos hablantes entran en procesos de desaparición lingüística. ¿Qué es lo que estaría motivándolo? Por otro lado, la globalización o el hecho, bueno, uno, siempre han existido lenguas francas, como le llaman, lengua franca, o sea, la lengua de vehicular que permite que las personas se comuniquen en situaciones de multilingüismo. Y eso nunca ha atentado contra la diversidad lingüística. La existencia latín como una lengua franca no atentó contra la diversidad lingüística como ahora está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una característica obvia, pero que es fundamental, y es que el cerebro humano tiene la capacidad de aprender más de una lengua, de adquirir muchas lenguas. De hecho, el contenido tiene que ver más con la capacidad. La capacidad cognitiva está ahí, entonces el cerebro, haciendo una broma, el cerebro humano no dice, ah, necesitas borrarme esta lengua para instalar la otra. Entonces, es una falsa alternativa. Es decir, yo puedo perfectamente aprender inglés y español y seguir en mí. Eso no implica que yo debiera abandonar mi lengua materna. Es decir, un hablante de danés no dice, oh, por fin aprendí a hablar inglés. Ya no voy a transmitir el danés a mis hijos o a mis hijas. Ya no quiero hablar danés, que ya aprendí inglés. Esa es una falsa alternativa. Entonces, no tendría que apuntar contra la diversidad lingüística. ¿Por qué sí está atentando? Entonces, yo no creo que sea la globalización el problema, porque si fuera esa, pues el danés, les digo, estaría en ese proceso y no el yoruba. Y tiene que ver con lo siguiente. Si tenemos que nunca en la historia de la humanidad, nunca, o sea, esto es muy reciente, el mundo se dividió. Y creo que yo. modelo que es el que ahorita es el modelo de país o el modelo de Estado. Aunque tienen muchas diferencias entre sí, son más o menos iguales. Tienen una bandera, tienen pues un himno nacional, van creando cierto tipo de ideología, tienen un poder legislativo, un aparato judicial, un poder ejecutivo que puede ser el primer ministro o el presidente de la República, como se llame, pero más o menos están organizados de esta manera. Estos además controlan las fronteras de una manera que nunca se habían controlado antes. O sea, antes podía uno viajar por el mundo más o menos con otro tipo de restricciones tal vez, pero no con este control de fronteras. Yo no puedo si no tengo un pasaporte y si salgo sin pasaporte, por ejemplo, a Estados Unidos voy a estar sometido a una serie de violencias por el control que tienen de ese territorio. Pero además tienen que un discurso ideológico que es un estado o una nación que es igual a una lengua. Hay los estados o unos países que no, que son un poco más abiertos, que tienen dos lenguas tal vez, tres lenguas tal vez, pero por ejemplo, la mayoría de los países de este continente solo reivindican en el uso una lengua, el español. Son muchos países, pero todos van reivindicando el español. Entonces, vamos a suponer que tenemos aproximadamente siete mil y aproximadamente ahorita doscientos estados. Son un poco más según la ONU, son como esa equivalencia. Si cada uno de estos estados que tiene una ideología monolingüe, es decir, que tiene general monolingüe y hay muy poquitos que van a reivindicar un poco más de lenguas, entonces tendríamos que de las siete mil doscientas lenguas van a tener un estado atrás, un estado que las imponga, un estado que las utilice, le reivindique ideológicamente y seis mil otras no. Entonces, estados no indican la diversidad de sus teorías batido activamente porque pone en riesgo la narrativa de que son una sola nación con una sola lengua, con una sola identidad, con un pasado compartido. Entonces, esta ideología bastante monolingüe de los estados es lo que pone en riesgo la diversidad lingüística porque no es que las lenguas solas están muriendo, sino hay estados que han destinado dinero público y muchas políticas públicas, recursos del estado para hacer que desaparezcan y lo han estado logrando muy, muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre el danés que tiene la cuarta parte de los hablantes de una lengua indígena como yoruba. Detrás de la lengua yoruba no hay un estado que la reivindique. Detrás del danés, sí, o sea, el danés va a tener como lengua de la administración del estado, el danés como lengua del sistema judicial, del sistema educativo, del sistema de salud. Vas a poder ir a un hospital en territorio danés y ser atendido en danés. Aquí estás en territorio Mije, vas a un hospital que está en territorio Mije y no te van a atender por ningún motivo en Mije, o sea, porque el estado va a actuar de una manera monolingua. Entonces, por eso es que es para mí la causa de la muerte de las lenguas está en que es la creación de los estados como entes monolingües que combaten esa diversidad. Y es por eso que después de 300 años de tener un mundo dividido y parcelado en estos países haya como consecuencia una pérdida tan acelerada de las lenguas como no había existido anteriormente. Entonces, el problema va a ser como dice el lingüista Michel Looney, la existencia de estados monolingües en contextos sociales multilingües. La realidad mexicana es multilingüe, ha sido multilingüe, pero el estado actúa neciamente contra la evidencia y la realidad como un ente monolingüe. Y esto se va a reflejar en cosas que aparentemente no tienen que ver con la política como es la creación literaria. Lo que llamamos el canon y el sistema literario mexicano va a ser también bastante monolingüe. O sea, es como, actúa como si no hubiera más lenguas, ¿no? O sea, todos los problemas del sistema masculino, etcétera, ¿no? Entonces, la discriminación hacia los hablantes de lenguas indígenas y la violación de sus derechos lingüísticos es una consecuencia de una política de estado. No es como que de pronto un día los hablantes amanecieron diciendo ya no queremos transmitir Michel, porque eso no sucede con hablantes de danés. es que hay una acción sistemática para eso. Por ejemplo, el caso de Francia es muy interesante porque antes del establecimiento del estado francés en ese territorio se hablaban y se han hablado más de 10 lenguas que llaman regionales en ese caso. En el caso de esto ¿por qué se conoce a Francia como un ejemplo de un estado? Es como sirvió de cómo formaron países en el mundo. En la Francia continental no solo en sus territorios sino en la Francia continental se hablan más y es además lo posible para desaparecer esas lenguas y por lo tanto que entran en procesos de pérdida lingüística y la academia francesa ha habido un movimiento desde los 90 todavía más fuerte como el bretón por ejemplo para que no desprezca. en este movimiento se pidió al estado francés que reconociera su existencia no que las hiciera oficiales que era demasiado pedir que al menos reconociera que en este territorio se reconociera la realidad que en este territorio se hablan más lenguas que el francés la academia francesa bueno lo impresionante que pueden buscar en este territorio de disquí o intelectual que tienen mando comunicado a la previa extraño porque no es algo que hagan siempre y quiero sacar estos dos extractos porque me parece que evidencian muy claramente la vocación monolingüe de los estados la identidad nacional claro la identidad nacional que construyen los estados es una identidad monolingüe y digamos que reconocer que hay más es como decir ah no somos una sola una sola lengua y alénganse la identidad la construcción es solo ser un movimiento de esta que está atrás en el siempre doy este ejemplo porque en el la época desde Vasconcelos todo una pues todo un movimiento público para desaparecer también era el encargado el ideólogo de la educación que es donde estaba la mayor parte de la pobre y la maestra educarnos pero ideas atrás este es un manual Juan que le habla más de pasar por emplear el idioma de los niños después irás tomando sin darte cuenta las costumbres del grupo social étnico al que ellos pertenecen luego sus formas inferiores de vida y finalmente tú te volverás un indio es decir una unidad más esto que te digo no es una chance para reír sino una cosa de pueblos condense en un lenguaje modo que cuando uno aprende un idioma nuevo pensar y nuevas formas de vivir por eso yo considero una cosa muy importante el que tú sepas enseñar castellano como Dios manda es decir sin traducirlo al idioma del niño deberás tener mucho cuidado al fin de que tus niños no solamente aprendan el idioma castellano sino que también nuestras costumbres y formas de vida que indudablemente son superiores a las suyas el proyecto lingüicida del estado mexicano proyecto racista y está realizado desde el cardení toda la época posrevolucionaria gran parte de la mitad del siglo del siglo XX y bueno también esto redundó esta postura en una violación de derechos humanos de la población indígena que fue a las escuelas hemos documentado durante mucho tiempo muy en tiempo o en color los niños no habían tenido derecho a intérprete también la violencia obstétrica se recrudece utilizando como pretexto el hecho de que no hablen español aun cuando sean hospitales dentro de territorios de pueblos indígenas entonces esto entonces hay que los derechos lingüísticos el derecho del azar para derechos humanos el digamos el celo que el Estado mexicano ha puesto en esto ha hecho que los números sean muy claros para 1820 después de 300 años de colonialismo español te quedaste congelado parece que hay un problema de conexión bueno si ya te escuchamos me escuchan si te escuchas bueno entonces ahora bajo esto pues una lengua indígena y bueno disculpen volvió a bueno entonces para hablar de literatura de lenguas indígenas tendríamos que hablar entonces que es una lengua indígena y bueno parafraseando esta gran frase de este lingüista una lengua indígena sería o sea él lo usa para dialecto pero aplica también para lengua indígena sería una lengua sin un Estado y un ejército detrás o sea lenguas indígenas como lenguas sin ejército lenguas sin Estado es una condición política no una condición lingüística de tal manera que las indígenas en México no tienen nada en común si no son de la misma familia simplemente comparten el hecho de de ser lenguas combatidas por el Estado y de ser lenguas que encienden otras que se hablaban en este territorio cuando llegó Hernán Cortés y con con quien digamos comparten una situación de subordinación desde el Estado es como decir y siempre este chiste puede ilustrar un poco como ahora decir que no sé en el Titanic había hablantes de chino supongamos de chino de chinanteco y de chatino perdón de chino de chinanteco y de inglés y bueno se hundió y ahora vamos a llamar al chino al chilanteco y al inglés lenguas titánicas y crear esa categoría y decir por qué pues porque son lenguas que estaban en el barco cuando se hundió un poco lingüísticamente es lo mismo de hablar de lenguas indígenas o sea estábamos en esta situación colonial y en esta situación con respecto al Estado pero el rarámuri pues no va a tener mecanismos poéticos propios iguales al migen solo por ser indígena esta distinción entre lo indígena y lo no indígena se va creando como un monolito que se va a proyectar a muchas otras cosas por ejemplo a la academia es impresionante que en estos tiempos haya una lingüística hispánica versus una lingüística en lenguas indígenas como si las lenguas indígenas compartieran rasgos gramaticales en común lo cual no es cierto y bueno pues también pasa con la literatura indígena es decir existe una literatura indígena o mejor sería hablar de literatura en distintas lenguas indígenas por lo tanto podríamos sostener algo como poética indígena no lo creo dado que los mecanismos poéticos y la poética de cada una de las familias lingüísticas si gustan no de las lenguas va a ser distinta de otras entonces lo que ha hecho el sistema ha sido crear con nichos especiales gremios literarios para lenguas indígenas como el por ejemplo que pues asume que hay algo que lo hace distinto del español y que comparten más que una posición política si indígena o literatura indígena quisiera antes de seguir avanzar hacer una distinción entre la literatura y la poética bueno no sé si puedes repetir eso último porque no se alcanzó a escuchar ok si claro quisiera hacer una distinción entre funética o función estética del lenguaje las personas bueno tenemos diferente la humanidad tiene una gran diversidad lingüística tenemos esta capacidad cognitiva que es el lenguaje y el lenguaje tiene diferentes funciones o lo utilizamos para diferentes funciones voy a retomar aquí una idea muy clásica del lingüista Roman Jacobson que de las diferentes funciones del lenguaje que básicamente es para qué utilizamos en la humanidad el lenguaje una de esas funciones es la función poética es decir además de utilizar el lenguaje para comunicarnos como ahora que yo estoy aquí digamos haciendo esta presentación o como en una conversación casual que tenga hay diferentes funciones aparte de esas funciones estrictamente por así decirlo comunicativa aparte de la cognitiva etcétera la función hay una función que es la función poética que dice Roman Jacobson se centra en el mensaje la función poética del lenguaje consiste en poner de relieve el lenguaje el mensaje mismo es decir busca un efecto estético en el uso del lenguaje digamos que yo tengo un poco de barro y ese barro lo puedo utilizar para hacer adobes que puede ser para después hacer una casa pero con ese mismo barro puedo hacer una escultura buscando crear un efecto estético en las personas que lo vean entonces tenemos igual si pensamos el lenguaje como el barro lo podemos utilizar para comunicarnos pero hay un rompimiento en el que se utiliza de manera extraordinaria para crear un efecto estético sabemos por ejemplo que pues Octavio va a pedir sus chilaquiles en la mañana con el lenguaje que utiliza en sus poemas hay un rompimiento y en todas las esculturas sabemos que hay un momento en el que ese lenguaje está siendo y ya depende de cada tradición está siendo adornado está siendo hay un rompimiento con el uso ordinario para hacer un uso extraordinario en aras de conseguir un efecto estético esta función está en todas las lenguas del mundo es un universal entonces quisiera comparar que estamos entendiendo función poética y literatura hay manifestaciones de esa función poética en todas estas 7000 lenguas o sea en todas hay es un fenómeno lingüístico quiero decir con esto que hay cierto tratamiento ya sea que hago metáforas o en los hipérbatos cambio la sintaxis le hago algo a la gramática o a la semántica o a la sintaxis por ejemplo el hiperbatón es un mecanismo sintáctico la metáfora es un mecanismo semántico la literación es un mecanismo fonético para crear ese efecto estético entonces está ligado digamos a lo lingüístico es una función atemporal eso quiere decir que no es que en alguna parte no sé por ejemplo en el Mije hace 200 años apareció la función poética o sea ha estado siempre ahí junto con la lengua es una parte de sus funciones y es un universal es quiere decir que todas las lenguas del mundo tienen función poética dentro de todas las manifestaciones de la función poética hay algo que se ha llamado literatura varios teóricos ustedes lo sabrán mejor que yo han visto la literatura y la han caracterizado como un fenómeno social o sea es un tipo particular de la manifestación de la función poética en occidente una tradición de lenguas occidentales y además bastante ligado al surgimiento de la burguesía antes de hecho para varios teóricos es anacrónico pensar que no sé el poema de mí o sí es literatura o sea porque no estaba en este fenómeno que ahorita vamos a ver cómo es ese fenómeno social sino la literatura verla como una manifestación entre muchas de la función poética va a estar ahí la tradición Mige la tradición de los Yeles la tradición Pai Pai o sea la tradición de cada una de las culturas para hacer esa función poética y la literatura es una más entre esa diversidad de maneras de ejercer esa función poética está históricamente condicionada con el surgimiento de la burguesía y del capitalismo y es un fenómeno propio de ciertas lenguas o sea no en todas las lenguas hay literatura pero sí en todas las lenguas hay función poética entonces creo que sí es importante distinguir ambos fenómenos y quisiera ver por ejemplo cómo funcionan vamos a ver hay muchas manifestaciones de la función poética es una de las cosas que a mí me apasiona como conocer y estudiar la diversidad de manifestaciones de la función poética pero como no puedo contrastarlas con todas y no conozco todas además quiero contrastar la tradición literaria con la tradición Mige en la tradición literaria el soporte más importante en el que está es la escritura tal cual que hasta para decir escritura en ciertos usos escritura es igual que literatura o sea casi casi que es intercambiable entonces su soporte es la escritura en la tradición Mige el soporte de todo el corpus de la función poética es la memoria le llaman tradición oral yo prefiero llamarle tradición mnemónica porque no está soportado solo en la oralidad cuando hay un especialista o el narrador de la comunidad que tiene en su memoria todo esto este corpus narrativo por ejemplo pues no es que al no estarlo oralizando desaparezca así como un libro no porque un libro lo cierre yo y no lo esté leyendo no existe el libro la obra existe ahí en algún momento lo oralizo al leerlo en voz alta o lo leo en la tradición oral que le llaman su sustento es la memoria y a veces se oraliza o sea cuando un ejercedor de la tradición poética nos cuenta la historia del origen del mundo está leyendo en voz alta un texto que existe en su memoria otra cosa muy importante es que en la tradición literaria la autoridad individual es fundamental o sea los libros como voy a decir algo obvio pero quisiera decirlo para contrastarlo la autoría es tan fundamental que pues yo compro un libro y dice quién es el autor o quién es la autora y además está protegido por un entramado legal hay derechos de autor hay regalías hay una serie de cosas que pues que que hacen este fascis los premios por ejemplo se le da a ciertas personas que son autores o autoras en la tradición Mije no toda la el corpus de ya sea un corpus poético no narrativo o narrativo todo ese corpus es de propiedad colectiva o sea nadie puede decir que la historia de Condoy que es un héroe legendario Mije o todas sus aventuras la historia de cómo porque la región Mije es montañosa de cómo se creó el sol y la luna sea de alguien o sea no es pues no es de nadie es de de toda la comunidad Mije y hay muchas personas que lo van a almacenar en su memoria y que lo van a transmitir y ejercer esos serían los especialistas de esa tradición en la tradición literaria la publicación es un ritual de reconocimiento muy importante o sea si tú no publicas puedes tener una gran novela maravillosa en tu cajón y nadie sabe que escribes pero existe ahí pues socialmente no se te reconoce o sea la publicación es muy importante así como los premios ¿no? si publicas libros ganaste el premio tal y tal pues socialmente se te va a considerar un escritor un ejercedor de la función poética literaria en occidente en la tradición Mije por ejemplo aunque yo he estudiado los mecanismos poéticos para generar habla poética en Mije lo sé pero aún cuando yo lo sé no basta para que mi comunidad me reconozca a mí como especialista es decir no me van a venir a decir a mí que acompaña a alguien a pedir la mano de una muchacha para usar yo esto el habla ritual o no me van a pedir a mí que encabece rituales porque no tengo la edad suficiente ni tengo funciones asociadas con el ritual o sea no soy una no me gusta la palabra chamán pero nosotros le llamamos los especialistas del ritual entonces en mi tradición la ritualidad y la función poética están íntimamente ligadas de tal manera que los rituales tradicionales no se entienden sin habla poética entonces no basta con que yo lo tenga en mi memoria con que conozca los mecanismos de la poética Mije necesita también que me devuelva a mi comunidad una mirada y me diga tú eres la especialista de eso mientras que en la tradición literaria es la publicación en la escritura el soporte es visual o sea yo veo un libro y las letras todo lo que es la escritura su soporte sus formatos es un soporte visual en la memoria el soporte es mental no oral no es la memoria lo que tiene ahí en la escritura es muy importante que el corpus sea cerrado determinado o sea nosotros ya no podemos cambiarle nada a cien años de soledad si le cambiamos algo a la lef de Borges ya sabemos que es posible que sus familiares o su viuda ya ha pasado es decir no es un corpus que esté constante o sea que el que el alefo que cien años de soledad esté constantemente intervenido en cambio en la visión mije es muy natural que los que el corpus se intervenga constantemente voy a ponerles este ejemplo de la historia de un héroe mítico que es como una divinidad también que se llama Kondoi no voy a contar toda la historia pero hay un pasaje en que Kondoi se va de la casa de sus padres como haga hacer un viaje y regresa con algo muy valioso para sus padres va se prueba a sí mismo y regresa cuando regresa puede traer monedas de oro puede traer documentos muy importantes o puede traer un bochito o sea lo importante es que digamos la estructura del texto se va y regresa con algo valioso eso valioso va a ir cambiando según las versiones o sea las versiones de la historia de Kondoi conviven en un mismo momento histórico al mismo tiempo ¿cuál es la versión? pues ninguna o sea todas son lo que tienen en común es que el héroe mítico se va y regresa con algo valioso y eso valioso entonces alguien más obviamente la del bochito es muy nuevo porque el bochito pues no es como que existía hace mucho tiempo entonces se le va recreando colectivamente se le va innovando sobre esa misma estructura que es ese texto en la memoria en la escritura toda la literatura está ronda la idea del libro o sea la literatura está muy relacionada con objetos físicos concretos que son los libros ahora digitales que son los libros electrónicos estos objetos además tienen una peculiaridad y es que son a su vez mercancías en un mercado es decir yo puedo ir a una tienda y comprar literatura o sea se puede comprar se puede adquirir son mercancías y entran en el mercado hay regalías etcétera no quiero aquí hacer un juicio de valor simplemente hacer una descripción o sea hay son son eso es impensable en la tradición mije porque en la tradición mije para poder abrevar del corpus poético de la tradición mije pues no no se puede resolver con una compra tal vez se pueda resolver con un intercambio de regalos por ejemplo yo tal vez lleve mezcal o ciertas cosas a una persona que es experta en eso para que me acompañe a ciertas cosas donde voy a necesitar habla poética pero no lo puedo comprar y menos en un objeto y está muy centrado o sea los libros pues tienen que seguir seguir ¿no? o sea yo es la manera en la que yo puedo leer a Miguel de Cervantes porque escribió un objeto y ese objeto se pudo seguir copiando y llegó hasta a mí pero la manera en la que yo puedo abrevar de la tradición mije es en la transmisión si no se transmite ese corpus a la nueva generación pues todo lo que no se transmitió yo ya no puedo abrevar de eso es como si cuando se quema una biblioteca o sea seguramente cuando se quemó la biblioteca de Alejandría había muchos textos que no vamos a poder recuperar y entonces algo así pasa cuando la transmisión se interrumpe me gusta mucho esta idea de Marshall McLuhan que habla de que hace esta como relación con el jazz y dice el músico de jazz utiliza todas las técnicas de la poesía oral en nuestro siglo hay una plena identificación con todos los modos orales es decir si pensamos yo no sé mucho de música pero he escuchado muchas versiones por ejemplo de autumn lips como es esta pieza como hojas de otoño y todas son distintas en el jazz pero son la misma tú sabes que esa es esa pieza pero cada interpretación va a tener una improvisación que va tejiendo sobre la estructura de la de la pieza de jazz que la va a ser única y distinta así es cada una de las interpretaciones en la tradición o en la tradición que vive en la memoria es bien interesante como teóricos como ¿quién escribió este libro de escritura no creativa? ¿quién Goldsmith? si no me equivoco o sea como que todo esto nuevo de la escritura no creativa de utilizar la copia el plagio como elementos también de creación que parecen muy novedosos en occidente en realidad para la tradición pues son como la norma ¿no? por así decir entonces hay mecanismos de transmisión en algunas lenguas hay escrita y mnemónica y todas las lenguas pueden tener ambos tipos de tradiciones y la tradición escrita obviamente no solamente es vehículo de lo literario o sea yo puedo leer un bote de shampoo que tiene las instrucciones de uso o de ingredientes entonces una parte de la tradición escrita se utiliza para la literatura y también la tradición mnemónica en la tradición mnemónica o sea en la tradición de la memoria también hay otro tipo de información que no es de la función poética pero ambas pueden tener la misma por ejemplo el español o en la tradición hispánica si pensamos el poema de Miosid no como literatura sino como justamente de la tradición mnemónica nos vamos a dar cuenta que vean el poema de Miosid no es un libro o no era un libro se ha vuelto lo ha canonizado y lo ha vuelto un libro pero era un poema que tenían los juglares en su memoria y que recitaban y seguramente había muchas versiones y cada quien iba interviniendo ese corpus que era el poema de Miosid hasta nosotras ha llegado un poema que es una versión basada a la escritura digamos que la tradición mnemónica es como un río y cuando se transcribe es como tomarle una foto en un momento tenemos el poema de Miosid ahora es un libro que es la transcripción de una versión de uno solo de los juglares de un poema que seguramente era un poema muy abierto con muchas versiones eso quiere decir que la tradición mnemónica no es propia que no es excluyente de la escrita en español muchos de los corridos que ahora vemos como corridos de la revolución son por ejemplo romances que vienen de la tradición de la memoria desde romances medievales por ejemplo entonces mientras que se lamenta mucho que una lengua no tenga escritura no se lamenta que esas tradiciones mnemónicas también se están perdiendo ya los refranes los juegos de palabras las canciones de cuna que vivían en la memoria se han estado pasando transcribiendo y ya no hay esos espacios donde se recrean estos corpus de alguna manera transcribir la tradición mnemónica o transcribir narrativa de tradición oral es como tomarle una foto y fijarla lo cual está bien cuando van a morir pero no es salvar esa tradición esa tradición es que los espacios en los que se transmite y los espacios rituales siguieran existiendo y bueno los rituales que ungen al ejercedor el ejercedor de la función poética es lo que en la literatura llamaríamos el escritor o la escritora el autor el autor entonces sabemos que en cada sociedad hay especialistas no todas las personas son escritoras no todas las personas son escritores en la literatura también en la tradición no todas las personas solo por hablar vamos a poder ser buenos ejercedores o ejercedoras de esa función poética en la literatura es la publicación como ya decíamos los premios y un sistema de reconocimientos no sé ya sea de la beca el fonja ser parte del sistema nacional de creadores o sea hay todo un sistema de validación que te valida y te unge como el escritor como la escritora en la tradición mije es la edad la función social asociada a rituales eso es muy importante y también un sistema de reconocimiento social que te reconoce ah si tú quieres un ritual si tú quieres una habla poética para cierto contexto vas a hablar con esta persona esa es la persona que tiene esos conocimientos es un conocimiento especializado así como hay gente especializada en carpintería hay gente especializada en curar por ejemplo tradicionalmente también hay gente especializada en esta tradición poética y muchas veces va junto con pegar en el caso de la tradición celtal por ejemplo quienes curan también son los especialistas porque la palabra poética tiene función en los rituales de curación en el caso por ejemplo hablaba con una amiga que es mayo que es una lengua que se habla si mal no recuerdo en sonora el mayo no confundir con el maya en la tradición quienes pueden ser ejercedores de la función poética son casi siempre varones en otras tradiciones también tiene ciertos momentos de enunciación en la tradición pai pai me impresionó que las narraciones de tradición mnemónica o de tradición oral como le suelen llamar solo se pueden hacer en invierno allá es desierto entonces en las en los época de cada es cuando pues se trabaja en muchas cosas para poder abastecer para invierno y la explicación es que no podían contar esas narraciones porque las serpientes se enojan si lo haces en verano atrás hay una explicación tipo pues de forma de vida ¿no? es en invierno donde por las temperaturas tan bajas pues te reúnes y ese es el momento en el que estas narraciones se narran no las puedes narrar en verano es muy interesante también la temporalidad de lo poético Anaceli Palma ahorita voy a mover esto Anaceli Palma es la nieta de un gran cantor Tarahumar Aramuri llamado Erasmo Palma que falleció hace unos años tan especialista de la tradición poética Aramuri y Anaceli Palma hace un ensayo sobre lo que implica ser pues un especialista de esa función poética en la tradición en su tradición y dice ella le llama escritor Aramuri ¿no? aunque no es un escritor porque pues no es que escriba está en la memoria pero dice el escritor Aramuri y lo pone entre comillas no se imagina a sí mismo como escritor su primer oficio es cantar y cantar es comunitario cuyo servicio nadie cuestiona porque es tan necesario como otro entonces en estas tradiciones y en la tradición mi hija es igual otra cosa es que por ejemplo sabemos que bueno esto de lo lírico la palabra lírico viene de la lira ¿no? y de esta unión histórica entre el canto la música y lo poético en algún momento en la literatura como que eso sobre todo en la literatura eso se se separó la música de la poesía pero en muchas de esas tradiciones como en la tradición Tarahumara están unidas en la tradición Pai Pai por ejemplo los cantores Pai Pai son también los expertos de la función poética entonces bueno toda esta diversidad aquí nada más puse de ejemplo un poco la tradición Mije pero esto hay mucho la tradición zapotecalismo por ejemplo tiene su propia división de géneros de géneros poéticos o sea no es que sea poesía novela cuento ensayo tienen su propia clasificación de su propia tradición estas tradiciones poéticas no literarias en lenguas no occidentales pues están en riesgo porque si las lenguas están muriendo va a haber como una especie de sé que es una chistosa también de poeticidio de la diversidad de mecanismos para hacerlo poético van a desaparecer el lingüicidio desaparece esas tradiciones poéticas también hay una gran falta de descripciones en occidente desde Aristóteles que escribió la poética que básicamente vamos a pensar la poética como una caja de herramientas para crear ese efecto estético entonces te va a decir bueno existe la metáfora y la metáfora haces esto existe el hiperbatón y en el hiperbatón vas a torcer la sintaxis depende la sintaxis básica de tu lengua para dar este efecto y vas a poder hacer esta literación entonces te va dando todas esas herramientas para crear ese efecto estético y van a ser tintas a las que se utiliza en esta gran diversidad de poéticas y no hay descripciones en el caso en Mige y de muchas mesoamericanas así como la metáfora es tan fundamental en la tradición literaria en la tradición Mige y en la tradición mesoamericana el disfrazismo es un mecanismo poético fundamental que bueno después con más tiempo podría explicarles cómo funciona para que puedan ver como estos otros mecanismos también hay que no hay que confundir que compilar la tradición oral es importante pero no es en medida que los espacios rituales un ritual de agradecimiento a la tierra van a estar necesariamente acompañado de pues de de desde donde sale el habla poética o el discurso en una boda el discurso ritual a musgo de las bodas y mucho de este de este corpus poético está en tesis de antropólogos o de etnólogos casi no hay como que desde la teoría literaria mucho acercamiento a este tipo de textos hay dos libros que me gustan mucho porque reflejan son compilaciones y creo que pueden dar cuenta de este otro tipo de corpus poético uno es el de conjuros y ebriedades cantos de mujeres mayas del taller de leñateros y también está la palabra perfumada que son cantos chamánicos celtales estos pues estos cantores ya no estos chamanes ya no hay fueron los últimos y con la pérdida de lenguas pues estamos acudiendo o más o menos registrando a los últimos escritas del poético en muchas tradiciones lamentablemente aparte de esto que sería toda esta diversidad donde por ejemplo yo por más que conozca estas tradiciones poéticas como fenómeno social no me reconocen a mí como una especialista de lo poético espero que en algún momento sí cuando tengan la edad y quiero entrenarme en eso también y aprender de eso pero al mismo tiempo existe algo que Linhart ha llamado literatura escrita alternativa que es cuando personas que pertenecemos a pueblos indígenos entramos a jugar a la cancha de lo literario por un lado abrevamos de nuestras tradiciones pero otra vamos a ir hacia allá por ejemplo hacemos libros o sea hay muchas y sobre todo ahorita hay muchos mujeres que están escribiendo literatura en lenguas indígenas aparte de estas tradiciones propias el soporte es visual son libros son objetos tienen puentes interpoéticos o sea yo he podido ver como varias de estas historias utilizan mecanismos de la poética de sus lenguas de su tradición para crear en un género propio de la literatura como es la poesía se nutre de temas de cada tradición pero utiliza la división de géneros de literatura como poesía novela canto se inserta dentro de la literatura pero es una literatura que es como que está en los márgenes del canon literario entonces si hay una interculturalidad del lado de escritores y escritoras de lenguas indígenas pero al revés casi no se cruza ese puente se publica en versiones bilingües la literatura en lenguas indígenas no es que en la posca al dar su último libro diga ay yo era como lego para conseguir a un traductor para que salga en agua no o sea eso no sucede con la lengua del estado pero casi todas estas literatura en lenguas indígenas que se publica nacen en versiones bilingües para que puedan encontrar lectores en español porque los lectores en las lenguas indígenas somos muy pocos porque no se nos alfabetiza en nuestras propias lenguas con todo este antecedente entonces hay una situación complicada además de que casi siempre son autotraducciones o sea tienen que además de escribir en Mije por ejemplo o en Zapoteco en Maya hacer la traducción al español se ha creado también un sistema de validación de esta literatura hay premios para literatura indígena reconocimientos presentaciones de libros y también se centra en la autoridad individual o sea se firma este libro de poesía es de Irma Pineda es de entonces hay personas entonces habría que distinguir la clafónica y las tradiciones poéticas en lenguas en la diversidad lingüística y otro es la literatura y otro literatura en lenguas indígenas sin embargo a pesar de que existe una gran emergencia de escritores en muchas lenguas indígenas casi los escritores en español en México no leen o se da por sentado pues que la literatura es monolingüe el sistema llamada literatura mexicana es monolingüe altamente igual que en español entonces creo que la literatura mexicana debe ser multilingüe no debe llamarse mexicana porque el país es muy natural encontrar antología de la poesía mexicana yo exigiría ahí que dijera que es antología de la poesía mexicana en español a lo más a veces te ponen a Nesahualcóyotl al principio pero casi no hay el reconocimiento de que existe una perspectiva de diversidad lingüística dentro de todo pues la producción literaria y en todo caso se crean hechos para lo diverso premios especiales encuentros especiales pero que la literatura mexicana sea multilingüe desde de inicio sino que está toda la que está en español que es hegemónica y se crean pequeños permisos para los primos literarios no han sido multilingües o sea como que el premio Aguascalientes en 2018 los premios nacionales de bellas artes el de ensayo revueltas etcétera empezaron a abrirse y ya se puede meter material en cualquier lengua indígena pero es algo muy reciente históricamente han sido nada más así en español la mayoría de los críticos y estudiosos que estudian literatura no hablan las lenguas es un poco extraño porque yo siempre digo si alguien quiere ser especialista o hacer un doctorado en literatura rusa o en una tesis de doctorado sobre Dostoyevsky pues lo lógico básico es que sepas aprendas ruso pero aquí no pasa eso casi toda la crítica la poca que hay que estudia la literatura en lenguas indígenas no aprenden la lengua una lengua indígena las antologías de poesía mexicana no incluyen lenguas indígenas las enciclopedias de literatura de escritores mexicanos están súper orientados al español hemos hecho bastante activismo para tratar de que eso cambie entonces bueno para ir concluyendo las tradiciones de la función poética van a desaparecer con lingüística y solo nos va a quedar la literatura y toda esta gracia de todas las lenguas que van a desaparecer sus mecanismos sus poéticas no descritas sus especialistas van a desaparecer con ello y las literaturas en lenguas distintas del español pues nada más están recreando pequeños nichos para los diversos sin romper la inercia monolingüe entre los sistemas literarios entonces podríamos hablar de función poética en una diversidad de lenguas de literatura indígena o más bien de literatura en lenguas indígenas que sería este esfuerzo de lenguas indígenas que están retomando la tradición literaria occidental para recrearse ahí pero que eso no implica que cada lengua no tenga la tradición propia de ejercer lo poético muchas gracias pues muchas gracias Yasmaya maravilloso realmente ha sido muy ilustradora tu conferencia y pues pones muchos puntos polémicos sobre la mesa bueno me refiero a polémicos con lo que estamos acostumbrados a entender por tradición literaria incluso con tradición oral hay algunas preguntas que me gustaría expresarte antes de de continuar con el debate y bueno a las personas que están conectadas directamente al Zoom también les invito a que hagan algún comentario o si quieren preguntar algo el micrófono está abierto bueno aprovechando que mencionas a McLuhan él habla justamente sobre la segunda oralidad en relación con las nuevas tecnologías o con las tecnologías de reproducción sobre todo auditiva o de reproducciones de la voz ¿tú qué piensas al respecto de esta segunda oralidad y cómo o qué repercusión han tenido en la tradición oral que bueno tú lo que estamos acostumbrados a llamar como tradición oral que tú llamas más bien tradiciones Mónica ¿ha tenido alguna repercusión en relación con el ritual con lo que tú mencionas del ambiente del ritual o bien ha pasado o trasladado su espacio de la memoria a una a un dispositivo fónico o radiofónico o incluso audiovisual y qué implicaciones tiene esto con respecto a mantener esta tradición en Mónica y lo que tú ya mencionabas sobre los rasgos de que el corpus puede ir variando de acuerdo con ciertas épocas o de acuerdo con ciertos transmisores o hablantes Sí, eso es muy interesante yo creo que sería lo mismo si pensamos que hacemos una grabación de un libro o los audiolibros es decir en esencia no cambia hay un registro y queda y claro cuando están las lenguas en riesgo desaparece lo mínimo que podemos hacer es registrar pero no hay que pensar que eso es rescatar ninguna tradición o sea eso es simplemente registrar porque ya no ya no tenemos o de otra porque el lingüicidio esta violencia detrás de la lingüística está borrándolo entonces yo creo que cuando bueno en el caso de mi hija sí o sea sí se ha transcrito tradición oral se ha hecho en formatos auditivos para radios comunitarias se ha hecho incluso en formato ilustrado audiovisual pero tenemos que poner que todos estos mecanismos están en el registro porque no no es el no digamos se está registrando se está tomando foto del río pero el río se tiene que alimentar ¿no? es diferente entonces yo creo que en eso pues sí a veces depende mucho de cada situación por fortuna mucho de la tal vez no de la narrativa pero sí de la poética social y ritual como el ritual sigue siendo muy importante en mi en mi comunidad sigue bastante vivo o sea hay muchos y hay muchos quienes ejercen esa función el caso pero vamos a ver qué sucede en poco tiempo porque eso se está desplazando rápidamente entonces yo creo que estos nuevos dispositivos son como como el equivalente a leer en voz alta en un libro y luego grabarlo en audio o sea el el corpus ese está existiendo en otro lado a menos que lo único que te quede sea su registro sí precisamente supongamos que la tradición literaria desaparece y nada más nos quedaran los libros pero ya no más escritores por ejemplo por así decirlo algo que se ha mencionado mucho por ejemplo con respecto a la recuperación de la tradición oral que ha hecho por ejemplo Aurelio González se menciona constantemente que una vez que el texto se fija en un libro por ejemplo es susceptible de perderse en la medida en que ya está fijo ya no mantiene estas dinámicas de la función poética o poéticas en movimiento y por lo tanto esa tradición poética tiende a morir ¿crees que pase lo mismo con esta segunda oralidad que menciona maravillosa? Disculpa no te escuché muy bien ¿podrías volverme a repetir? Sí claro que uno de los fenómenos que se ha visto con respecto a la recuperación o más bien a la compilación de la tradición oral es que una vez que se fija el texto en cualquier dispositivo o en cualquier soporte este tiende a desaparecer o tiende a desaparecer el flujo poético en la tradición oral o en la o en el soporte hemotécnico porque ya está fijado o ya se encuentra fijo en un solo soporte y entonces como que tiende a desaparecer o eso se ha visto un poco en español ¿no? en la tradición oral en español entonces ¿qué pasa en el caso de en este caso? Yo creo que que es más la escritura o sea yo siento que la escritura sí en el caso por ejemplo de las tradiciones ya que pasa soportes digitales de todos modos los soportes digitales están habilitados por la escritura o sea incluso un audio necesito ponerle un nombre al archivo y eso es escritura ¿no? yo creo que más bien en ese sentido del registro ahora en el caso Mije y esto otra vez no puedo hacer generalizaciones porque cada tradición va a ser distinta pero en el caso Mije por fortuna el hecho de que se hayan grabado o escrito ciertos mecanismos poéticos no ahorita sí no ha tentado porque además estas personas especialistas del ritual muchas veces ni siquiera van a saber de la existencia de sus registros porque casi siempre lo van a hacer antropólogos o lo van a o sea está lejos del sistema de validación de aquí pero eso no sucede con todos con todos yo creo yo creo que lo que más está tentando en nuestro caso es el proceso lingüicida porque va a desaparecer la lengua completa no tanto el haber logrado y más bien el haber logrado parece como un un registro necesario ante situaciones del lingüicidio que es distinto creo que sí a lo que pasa en español ahí creo que estaría más de acuerdo con Matlujan aquí su haber logrado incluso por ejemplo hay prohibiciones rituales de grabar habla ritual dentro del ritual o sea o no se permite en muchos casos que haya personas no mijes entonces se ve hay un todavía no pero eso va a ser distinto porque siento que la narración la parte del corpus poético narrativo mije sí es más susceptible de ser grabado porque porque es un habla que puede ser es una narrativa una poética un corpus que puede ser disfrutado si lo traduces pero el otro es tan de una poética tan compleja que si lo traduces en español no tiene sentido entonces también es para quien lo grabas porque aquí está tan unido al ritual que tiene una función tan importante que casi que el ritual es el habla poética que entonces no es como utilizable o no puede ser aprovechable por el contexto occidental y por lo tanto como que no les importa tanto ni grabarlo ni traducirlo ni ilustrarlo no sé cómo hay todavía un asunto ahí como de lo sacro en el ritual que lo protege pero también cuando la lengua se pierda se va a ir entonces el soporte del registro yo siento que es tan amenaza o tan registro ya sea en un libro transcribir la tradición oral o grabarlo en este caso pero yo creo que eso va a diferir mucho de cada por ejemplo en el caso de la tradición pai pai pues ni siquiera es que hay incluso tradiciones poéticas que ni siquiera se han alcanzado a grabar o que hay grabado tan poquito que entonces ya el hecho que esté grabado ya se ve como incluso de bueno al menos algo es decir ni siquiera que atentar contra esa tradición porque esa tradición antes ya ya sufrió los efectos del borramiento lingüístico entonces es lamentable que tengamos tan poco por ejemplo de los cantos pai pai muy ni siquiera registrado ni siquiera grabado claro muchas gracias y hay otra también la brecha digital hace que sea una preocupación muy pues como muy centrado en la gente que puede tener acceso a eso también sí claro totalmente de acuerdo hay otra pregunta en donde recuerdan que el congreso de la unión en méxico no reconoce ninguna lengua oficial y más bien de manera extraoficial reconoce solamente el español y el náhuatl pero como de forma totalmente extraoficial y no dentro del código establecido en méxico entonces la pregunta es si crees que hay ahí una hipocresía por parte del estado al no reconocer la lengua oficial del español para no enseñarlo y a la vez no reconocer y no fomentar la educación en lenguas indígenas bueno aquí hay que ver algo muy importante una vez la mayor parte de las lenguas del mundo no son lenguas oficiales en ningún estado o sea la lengua oficial es una categoría legal entonces para eso tiene que haber una ley o la constitución de decir la lengua oficial del estado mexicano es el español eso no existe o sea en méxico no hay lengua oficial está muy bien que no lo sea me parece porque si ya de por sí o sea en los hechos es la lengua oficial de facto es la lengua del estado es la lengua de administración del estado ahora desde 2003 existe la ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas ahí en esa ley que es muy potente que viene de todo un proceso de reivindicación desde los pueblos indígenas dice que lo que hay en méxico son lenguas nacionales y son todas las lenguas indígenas son lenguas nacionales al igual que el español eso dice en méxico hay 68 lenguas nacionales más el español o sea 69 lenguas nacionales ninguna oficial hay ojo que es es un matiz legal distinto hace unas semanas o una semana más o menos tal vez dos se hizo una reforma al artículo segundo constitucional donde dice que eso mismo las lenguas no está solo en la ley general de derechos lingüísticos sino ya está en las lenguas oficiales de la lengua en los derechos de derecha como hay un que se llama English Only Movement que trata de que solamente se hable inglés en Estados Unidos muy ligado a Trump y a estos grupos supremacistas que están luchando para que el inglés legalmente considera la lengua oficial de Estados Unidos con todos los problemas que eso tendría entonces yo creo que más bien una cosa es la ley la ley general de derechos lingüísticos es súper potente léela pero es letra muerta o sea en los hechos el estado sigue actuando de manera monolingua no sirve para cuando hay que meter un amparo porque en el registro civil no te dejó ponerle a tu hija un nombre hasta que demuestres en un juicio que eres indígena es absurdo es como pensar que no te puedes llamar Cuauhtémoc si no demuestras que eres náhuatl o no te puedes llamar Xochitl si no eres náhuatl o no te puedes llamar Abraham si no eres judío o sea es así de absurdo y que ya no resulta cuando te pones a exigir derechos lingüísticos y claro totalmente y bueno justamente con esto que comentas quisiera trasladarlo a un plano educativo por ejemplo en la UNAM en el programa de la UNAM de lengua y literaturas hispánicas solamente tal como lo has dicho se reconoce solamente la literatura en español y hay un semestre para náhuatl y un semestre para maya que por supuesto son materias un poco caóticas precisamente porque a la par que se intenta enseñar náhuatl clásico o maya clásico se pretende enseñar formas poéticas en estas lenguas y esto de alguna manera traslada básicamente o se traslada a toda la academia y a toda la crítica literaria que podríamos hacer tal como la acabas de mencionar lo cual representa no solamente una pérdida en cuanto a reconocimiento de la literatura mexicana tal como tú la entiendes y tal como tú lo has expuesto sino en estos mecanismos interpoéticos que utilizan algunos escritores de literatura en lengua indígena por lo que me preguntaba o me causaba un poco de inquietud entonces como los no hablantes de lenguas indígenas más allá de la traducción o de la versión bilingüe nos podemos acercar justamente a estos mecanismos poéticos o interpoéticos que se pueden dar en las producciones y cuál sería entonces la función de la crítica literaria o tendríamos que esperar hasta que los hablantes se incorporaran a este sistema académico que también en buena medida es muy violento Disculpame pero por la conexión no escuché toda la argumentación perdón No te preocupes Por lo tanto no entendí la pregunta Sí justamente era sobre cuál es qué papel tendríamos entonces nosotros como en nuestro ejercicio de crítica literaria en el ámbito de la literatura mexicana cuando no somos hablantes de estas lenguas cómo podríamos apreciar entender o acercarnos a estos ejercicios interpoéticos entre una lengua y otra No podemos hacerlo estamos fuera de esta apreciación poética o tendríamos que esperar a que otros hablantes Yo creo que es más que aprender a leerlas y la otra es la misma pregunta sobre qué pasa con traducciones desde el chino o sea la manera que tengo de apreciar a Moyán es a través de la traducción pero pues lo leo o a Orhan Pamuk por ejemplo entonces creo que ahí la traducción tiene de estos y podemos leer y aprender más del contexto aunque no aprendamos de toda la lengua pero sí aprender el contexto en el que fue enunciado y además hay todo un movimiento también sobre la traducción que es muy interesante en este tipo de lenguas que creo que sería la manera posible o sea por ejemplo el premio Nobel la gente que juzga a quien dará el premio Nobel no lee la obra de los candidatos y las candidatas en los originales siempre pero hay maneras de poder acercarse que creo que pueden ser a esta diversidad lingüística que hay en México por ejemplo Sí, claro totalmente de acuerdo contigo sobre todo la inquietud está relacionada en que como se ha mantenido la idea de que la literatura mexicana es la literatura en español pues básicamente estamos dejando fuera del canon toda una producción poética que podría enriquecer muchísimo nuestra propia concepción de la literatura mexicana y la propia crítica incluso y los de la teoría mismo así es Diana Jaramillo te manda una felicitación te felicita por tu trabajo y te felicita también por el activismo para mantener las lenguas indígenas pues me parece que no hay más preguntas no sé si tú quieras ahondar un poco más en algún aspecto o terminar la sesión quisieras comentar algo más al respecto sobre alguna cuestión en específico ah disculpen no pues simplemente agradecer y bueno ojalá que después si gustan poder seguir la interlocución para hablar más de ya de aspectos más específicos de por ejemplo los disfrazismos o de otro tipo de poéticas qué mecanismos lingüísticos tenemos ahí que ya son cosas más poquito más técnicas pero también muy interesantes sobre cómo sería la poética del Mijes o sea si Aristóteles escribió esta poética para estas lenguas esta tradición y cómo sería una poética mexicana por ejemplo y todos los mecanismos que se utilizan en esta tradición si precisamente una charla al respecto valdría muchísimo la pena y pues esperemos tener la oportunidad de tenerte otra vez con nosotros ya sea en otra conferencia en un curso quizás un poco más amplio y pues también no me resta más que felicitarte muchas gracias y también muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos por medio de las transmisiones o que pudieron conectarse a la sesión a la sesión